La máquina para extraer fibras de plátano y guadua que se está desarrollando en la UN permite realizar de forma más fácil, económica y rápida este proceso que usando los métodos convencionales. La innovación de este proyecto consiste en realizar de forma fácil, económica y rápida estos procesos de extracción. A nivel de investigación en Colombia se han desarrollado muchos proyectos que investigan como tal las aplicaciones de estas fibras, pero no se han desarrollado métodos económicamente viables que permitan la extracción de esas fibras, entonces en eso es que nos enfocamos. Estas fibras utilizadas en industrias como la automotriz para fabricar los tableros de los carros, así como en la construcción de paneles para vivienda, no se producen en el país, aun cuando en Colombia hay una gran riqueza en esta materia prima. Los beneficios que pueden resultar del desarrollo de esta máquina es que podremos extraer las fibras naturales, los cuales es un gran recurso que tenemos en la región. Estas las podemos aplicar para fabricar fibrocementos, fabricar materiales compuestos que tienen polímeros, cementos o algunos materiales orgánicos. Así disminuiríamos la contaminación ya que no se deben importar materiales de otros países. Este método ha mostrado muy buenos resultados en el proceso de extracción de las fibras, por lo que actualmente se continúa adelantando investigaciones que lleven a perfeccionar su funcionamiento. Con la cámara, Andrés Almeida informó para la agencia de Noticias UN, Ana María Escobar.